Chayote, guatila, sidra. ¿Conocías tú esta verdura, este vegetal? Pues yo no. Para mí este vegetal es nuevo. En algunos países le llaman chayote, en otros le llaman sidra y en otros le llaman guatila. Y como sé que este jugo es súper diurético y súper buenísimo, les quise mostrar cómo se hace este jugo. Dime tú, ¿cómo le dicen en tu país? En otros países sé que tienen unas espiguitas o unas espinitas, pero es lo mismo. El día de hoy quiero traerte un jugo espectacular que muchos doctores últimamente vienen hablando de esta verdura. Dicen que es una maravilla. Dicen que esta verdura ayuda a bajar el colesterol. Dicen que tiene muchísimas propiedades antioxidantes. Dicen que ayuda a nivelar la glucosa de la sangre y un sinnúmero más de cosas buenas que hablan de este vegetal. Como estamos tratando de limpiar nuestro organismo y tratando de perder peso, yo les quise hacer un video mostrándoles cómo se hace este jugo facilísimo con el cayote para ayudar a bajar el colesterol. Este jugo es súper diurético. Para este jugo vamos a necesitar las siguientes cosas. Un pepino con hombro. Bueno, realmente vamos a utilizar medio. Un limón, bien sea verde o amarillo. Yo ya lo pelé. Lo tienen que pelar sin la cáscara. Una naranja. Cualquier clase de naranja. También ya la pelé. Está solamente la naranja. No sé, en algunos países a esto le conocen como kale. En otros como col rizada. Vamos a tomar unas dos o tres hojitas. Y nuestro invitado de hoy que es el chayote. Así es. Lo primero que tengo que hacer es mi licuadora. Mi súper licuadora. Muchos de ustedes me han preguntado por esta licuadora. Yo les dije que la compré en Amazon. Y aquí les voy a dejar el link de mi licuadora. Vamos a tomar medio pepino. ¿Ok? Yo voy a poner medio pepino. Este es el pepino con hombro. Este es la clase de pepino. ¿Ok? Que tienen que poner. Yo lo voy a pelar. Si usted quiere, lo puede pelar. Si no, no lo pele. Generalmente, las personas cuando compran los vegetales orgánicos, no los pelan. Y cuando no los compran orgánicos, los pelan porque se supone que aquí hay pesticidas. Yo este no lo compré orgánico, entonces lo voy a pelar. Pero es a su gusto. ¿Ok? Ahora lo voy a cortar. Lo siguiente es este limoncito que también lo voy a cortar por la mitad. ¿Ok? Ahora la naranja la voy a cortar también por la mitad. El kel. Yo solamente le voy a poner dos hojitas de kel, pero si usted quiere, póngale tres. ¿Ok? Voy a picar un poquito. Y lo mismo. La vamos a anexar. Esto ya está lavado. Ahora le vamos a poner el cayote. El cayote va a ser una cuarta parte de este cayote. ¿Qué es una cuarta parte? Vamos a partir esto en cuatro partes. ¿Ok? Así. Mucho cuidado. No se vayan a cortar. Y vamos a tomar una de estas. Este también, si quieren, lo pueden pelar. Yo no lo voy a pelar. Lo que sí voy a hacer es quitarle esto acá en el centro. Y listo. Lo voy a poner así. Y ya está. Ve. Miren. Esto es como babosito. Yo no había visto esto. Yo he escuchado que le dicen que es como una papa. Miren. Es babosito. ¿Sí lo ven ustedes? Ok. Entonces también lo voy a poner acá. Si te acabas de conectar y no tienes ni idea que estoy haciendo, te invito a que compartas este video para que quede en tu muro y puedas irlo a ver desde el comienzo. El día de hoy les estoy trayendo un jugo buenísimo para bajar el colesterol. Todo el mundo está hablando de este producto, de este vegetal que ayuda a bajar el colesterol. Ok. Entonces manos a la obra. Miren. Yo le voy a poner media botella de agua. Si usted quiere tomar más cantidad, póngale completa. Si en su casa es para tres o cuatro personas, usted va midiendo las cantidades. Eso no es exacto. Si le sobra jugo, no lo puede guardar en la nevera. No se puede tomar el jugo después. Pues todas estas clases de jugos que yo les doy es para que los tomen frescos, porque o si no se oxidan y ya no sirven. Ok. Le puse un poquito más de una botellita. Vamos aquí con mi licuadora mágica. Si te está gustando este video, regálame un like. Sígueme en mis redes sociales. Me consigues como marielenasuarez40 en Facebook e Instagram y como marielenasuarez en YouTube. Ok. Entonces espérenme a ver cómo pongo esta licuadora. No, 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 no. Espérenme. Tengo que ponerla al derecho, porque o si no, no soy la capaz. Entonces acá lo pongo aquí. Listo. Ahora sí. Esto también tiene aquí una marca, que donde no vaya marca, con marca no me cierra. Otra cosa. Este jugo sí lo pueden tomar las personas que tienen diabetes o que tienen el azúcar alto, porque les ayuda a regular la glicemia. ¿Cada cuánto se lo van a tomar? Se lo van a tomar unas tres veces a la semana por unos 15 días. Esta clase de jugos es para que ustedes lo hagan constantemente, pueden hacerlo un mes sí, un mes no y otra cosa. Recuerden que yo no soy doctora, yo simplemente les comparto conocimiento de otras personas. Así que si tú tienes alguna duda, tienes que ir a tu médico y preguntarle a tu médico, ¿ok? Listo, manos a la hora. A la una, a las dos y a las tres. ¡Listo! Si te acabas de conectar y no sabes lo que estoy haciendo, te invito a que compartas este video en tu muro para que te quede y lo puedes ver más tarde. El día de hoy les estoy haciendo este jugo que es una maravilla para ayudar a bajar el colesterol. Vamos a probarlo. Ya, listo. Ahora, este jugo no lo van a licuar. Nuevamente, repito, este jugo sí lo pueden tomar personas que tienen diabetes. A diferencia del jugo que les había hecho de betabel o remolacha, que no lo podían tomar porque les subí el azúcar, este sí lo pueden tomar. Entonces, miren, este jugo lo bueno es que si ven, si ven toda esa fibra, miren, miren, miren toda esa cantidad que salió. ¿Cómo se lo van a tomar en ayunas? ¡Guau! Salió un montón. Déjenmelo pruebo, a ver, ven. Súper rico. A mí que me gusta esta clase de jugos para poder eliminar toxinas, es súper buenísimo. Ya lo saben, si les gusta este video, regálenme un like, compartan este video, síganme en mis redes sociales, marilenasuarez40 en Facebook y en Instagram y marilenasuarez en YouTube. Gracias por estar conmigo, los quiero y pronto les traigo otro jugo. Adiós. Gracias. Gracias.